Estamos terminando de armar justamente cuál sería el paquete de la canasta de alimentos. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, tiene previsto entregar hasta este fin de semana 8.000 canastas de alimentos a familias de extrema pobreza, como ayuda durante la cuarentena declarada por el gobierno en contra del COVID-19. Pensamos que va a ser mejor entregar alimentos que hacerlo a través del sistema bancario para evitar las aglomeraciones de la gente como hemos visto la semana pasada. Para esta distribución se invierten los recursos del desayuno escolar, suspendido por la cuarentena y pretende alcanzar a personas que no se benefician de los bonos del gobierno. 8.000 familias que están identificadas como de extrema pobreza en la ciudad. Estamos hablando, por ejemplo, de personas o familias, o mejor dicho, parejas podrían ser, que no tienen hijos en edad escolar. Estamos hablando de personas que no son adultas mayores y por lo tanto tampoco reciben la renta de dignidad y que vivían, digamos, al día de alguna actividad muy puntual. A estas personas queremos llegar, que son las que evidentemente no reciben otro tipo de beneficios de parte del gobierno. Los datos para esta entrega están siendo cruzados con autoridades de pensiones y las viviendas georreferenciadas con los datos de la alcaldía para la adecuada distribución de este beneficio.